...contra el moncume de una masa y una patada te manda a túnez debajo del túnel pero tú qué haces, toda la mierda que por la cara te cubre si soy el mejor y descubres que no eres nada espérate, suéltame, macho, nada, no dices nada chico, te doy una galleta, espérate, hermano, ya hazte la maleta una paleta para túnez, de martes a lunes puedo ser mancumez, es normal si te incumbe es el pistol para ti, que te pases y no lo ves no es el santiú, ve, no lo ves, es bistel para ti, que te va de trapar estilo que vas a ver, es del puto rap te me jodó, hostia, con tu cara, no se repara, mio díme que no es el santiú, el mojas ha tirado a todas las chicas de los clubes en todas las flotas y dudas, a mí no me discuta, chico, voy con la batuta esta larguesta, dímelo bien, es misma, tenés esta, hermano, estoy en el arte, en el edén que te den, si eres una mierda, a este tonto vamos a lanzarle piedras lanzarme piedras, en serio, te crees que podrás, es bistel más real que vas a ver, en los hip hop, en el track, no me vas a ganar aunque tengas a tu favor, un puto ejército militar es normal, es que es un militar, es la puta mierda es hermano, mi estilo, guapo, déjalo, que comprenda prenda estilo, en el vinilo, ven y dilo, chico, yo te mato, hermano, pa, pa scout finiquito yo, scout finiquito, yo tengo un ejército tú te matas a ti mismo, así puedes matar a todo el mundo no lo sé, hermano, ya caes por el abismo eres un bancabundo, no haces nada, tú vas a triunfos, suéltame, más chorradas es lo que hay, el mojumel de mates al lunes a mí me da igual, hermano, espera que te suba última deja que me suba deja que me suba tú bajas, trabajas, comiéndome los huevos no es nada nuevo, loco, déjame que te mate, deja que mate, en el parque, como Tony Parker que barba, no vine para hacer el guapo es el fisté, loco ¿por qué tú querías hacerlo como yo? en el terreno puedo ser como jefe? ¡Tiempo! ¡Mierda, tío! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tenemos réplica! ¡Uuuuh! ¡Vamos, Emma! ¡Dos, dos! Ahora le doy aquí, ¿no? Si yo grabamos, le doy aquí No, sigue, sigue ¡Cámera base! ¡Cámera base! ¡Cámera base! Pero si esto luego se recorta, cabrón Esto luego se recorta A ver, tú luego recortas, ¿eh? ¡Cámera base! ¡Vamos, Link! ¡Vamos, Link! ¡Vamos! ¡Vamos, Link! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Link! Julajo, mejor tú pillalo, el freestyle para cima Y bro, pillalo, yo todo lo atraigo, no sé el Cairo La capital de Egipto legítimo, solo tú subes y caigo Estilo guapo que me saco contra el limón El Isma, tienes carisma, cojo el timón, cambio de dirección Estilo guapo que me saco, bro, vete pa' escucharos los Wine Direction Yo, dirección, pero yo tengo la dirección Y piloto, no sé, hermano, yo exploto aquí Dice que vayas con el Julajo así Con la mano, hermano, un partido de ping-pong Vamos al chichón, el mejor chichu Dímelo tú, hermano, salgo en el Bluetooth Y piloto, soy legendario como Bluetooth A mí me da igual, hermano, soy como tú Como tú, chico, tú haces así Una batalla contra los mosquitos Lo siento, chico, sigo y simplifico tu rap No podrás hacerlo como yo, soy Arda Turán Con el Atlético, tú eres patético Estilo guapo, no lo ves Tú te vas a quedar paraaclético Es normal, el freestyle, ¿qué vas a ver, bro? Vegano yo, my bro, yo tengo mucho más Última Más mérito, hermano, si sabes que te mato Eres Turán, porque tu rango es de novatos Es lo que hay, hermano, ya te mato Con la batidora, soy el mejor Tú exploras como Dora Si nadie te atora, es tu hora de final Me da igual, chico, vengo a culminar El mejor capítulo en tu puta vida Tú el SIDA, agáchate, chico Toma tienda, corrida TIEMPOOOOOO TIEMPOOOOOO 3, 2, 1 PASA LIMON PASA LIMON